Lo peor de todo Hola Fue ser despedido de Funky Side Me di cuenta esa noche Que el mundo de la moda era superficial Y vacío Así que decidí a la vez Ir a Los Ángeles Para ser una celebridad Me convertiría En la más grande superestrella austriaca Después de Hitler ¿Qué? No voy a ir ¿Pero por qué no? Porque estás out Estás humillándome Lamento haberte humillado Ok, adiós Amorcito, te amo Diesel, te amo Diesel Es un uniforme Está demasiado simple como está Solo trataba de mejorarlo Con unas cuantas líneas horizontales ¿Mala actitud, candidato? ¿Detectamos una mala actitud? ¿Por qué la mala actitud? ¿No entiende la regla? ¿Usted está usando? ¿Usted tiene mala actitud? ¿Qué? ¿Qué? ¿Oficial? Acaba de llamar a ella ¿Qué dijo? Al suelo, candidato ¡Hágalo ya! ¿Qué cinturón es ese candidato? ¿Qué es eso? De un G ¿Qué es D y G? Dolce & Gabbana Hola ¿Hola? De frente, en descanso Suelo Señor oficial merece una medalla Por esa excepcional piel ¿Qué? ¿De qué habla? ¿Qué trata de decir, candidato? Señor oficial Usted sería general En un ejército de perras Así como va ¿Usando malas palabras? Acaba de usar malas palabras No, no puedo creerlo No puedo creerlo No diga malas palabras Mientras esté en este cuartel Sí, Mein Führer Digo, oficial de candidatos ¡Deprisa! ¡Ya se va! ¡Mi señor! Mejor ayuda a tu amigo Mi bebé Fuera Déjame Déjame, es mi bebé Ya ¡Dámelo! ¡Devuélveme al bebé! ¡Dame a mi bebé! ¡Dámelo! Fuera ¡Devuélveme! ¡Dámalo! ¡Oye! ¡Dame al bebé! ¡Dámalo! ¡Dame al bebé! ¡Oye! 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 ¡Vuelvanme a mi bebé! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!